¡Año nuevo! Con mucho cariño para Ana María Saldaña por Quintaojo No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más Sin llorar, guardar toda la cruz y esposa No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más Cantando ya encontraré otro cariño que me quiera, que me llame Con cariño para la familia Maita por Salcabamba No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más No quiero que me digan más mentiras, ya no quiero decir más Grabando para producción de musicales Mercurio, el grupo cultural Flor y Huilca de Pampa hasta la caja Sin llorar, señor Gerardo Alarcón y familia por Huachbamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amorcito como el mío Amorcito como el mío Amorcito como el mío Me quiero el corazón, me siempre cuento en la fiesta. Yo te quiero para el centro, me quiero el corazón, me siempre cuento en la fiesta. ¡Suscríbete al canal!